Oye, esos abejas de Homedes Díaz Oye, Franco Ojo con la miel Ese que escribe versos Repletos de verano Estando en primavera Ese soy yo Y esa de un hito negro Y que se cree la dueña De todas las miradas No entender al amor Ese que por ser bueno Lo tiran a la nada Y que no creen la fama Ese soy yo Y esa linda camellia Que está metida en todo Hablando más que nadie Eres sin duda tú Que porque tiene ese algo extraño Que al conocerla Un hombre siente Que ya hace tiempo La conocía Y es como de aquella esperanza Que el alma sueña En los instantes de soledad Y melancolía Porque tú sabes Que tiene graciosa Un atractivo Que grita a los hombres Que no se fría en tus ojos Tu boca Y se somete A tus condiciones Porque derrolla Amores y lujos Porque provoca Tanto desengallo Porque es muy triste Vivir de apariencia Porque mujer Que no quiere a ninguno Demostrará mi fracaso Los años Si se te van esos años En fantasía placentera Si se te van esos años En fantasía placentera Retornará en tu placer Enseñando Y tu sonrisa quimera Retornará en tu placer Enseñando Y tu sonrisa quimera Para la sobrina Antonella Mi sobrina Antonella En estos días Te voy a llevar Un embarque de ropa Para la casa Adiós Ay, compadre mío Para cantarle con melodía Oh, madre Marce Vea como pone Tocando A la niña Emilia Zambrano La hija de Jimmy Y mi comadre Marce Mi amor Dios te bendiga Mi vida Cuidado 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 Y esta sabrosura que yo tengo que ver Y esta sabrosura que yo tengo que ver Y esta sabrosura que yo tengo que ver Para vivir sabroso, usted y yo vivimos de cultura Y antes de tener plata, eso es lo que nos sobra La cultura, la nobleza y la casta, sobrino Te quiero mucho, sobrino, feliz día del padre Ese que por ser bueno lo tiran a la nada Y esa linda camellia que está metida en todo Hablando más que nadie, eres sin duda tú Ese que por ser bueno lo tiran a la nada Y que no creen la fama Ese soy yo Y esa linda camellia que está metida en todo Hablando más que nadie, es un sueño de amor Y porque tiene ese algo extraño que al conocerla Uno presiente que ya hace tiempo la conocía Es como ver aquella esperanza y el alma sueña En los instantes de soledad y melancolía Porque tú sabes que tienes preciosa Un atractivo que ya brinda con sangre Que no sonríe en tus ojos, en tu boca Y se someten a tus condiciones Porque derroches amor y lujo Porque provoca tanto desengaño Porque es muy triste vivir de apariencia Porque mujer que no quiere a ninguno Demostrará mi fracaso en los años Si se te van esos años En fantasía placentera Si se te van esos años En fantasía placentera Retornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa en quimera Retornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa en quimera Gracias, Capi Detallista Si yo pudiera alzar el vuelo Alzar el vuelo Como acercando al que vuela alto Muy alto De fuera a lejos Porque una pena tras otra pena Están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte He podido resistir Ay, no me quiero dorir Porque me duelen mis hijos Ay, no me quiero morir Porque me duelen mis hijos Mejor me voy, mejor me voy Como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Para el papá de Ophelia Ay, Jimmy, sí, sí, sí Ay, Mismito, tan sabroso Para qué plata Si no es por eso Porque trabajo y en cualquier parte Yo me la puedo ganar Es lo que siento Y con dinero jamás Y nunca se puede solucionar Yo me refiero a esa señora Que fue conmigo al altar Que yo la adoro Y la quiero tanto Y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pensar Que me está quitando el cariño Y llena que sabe disparar Merda Comadre, Kikon, piense suavecito yo Compre un chaleco activado por si acaso Pero me da mucho pensar Que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy Como hace el cóndor herido ¿Se acuerdan de esto? Celerte yo a ti sería Respetar a mis hijos Celerte yo a ti sería Y respetarte yo mismo Celerte yo a ti sería Hacerte escribir un libro Escula a ti, tú, la mía Y me celoso, mi vida Y entonces Tú tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malo que tú has sido conmigo No has sido embargo Yo he sido lo mejor que has tenido Ay mi amor Yo no estoy resentido contigo De lo contrario De ti he vivido agradecido Más que todo Eres la madre de mis hijos Que mañana Que mañana También te reclamarán Entonces Tú tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malo que tú has sido conmigo Más sin embargo Tú has sido lo mejor que he tenido Música Échale ganas Música Muchas gracias Un aplauso para Jimmy Para el maestro Jimmy Sandro Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Que a pesar de los pesares Hay alguien que los quiere Siempre hay alguien que los cuida Qué rica es la pan helada Oiga Hay que disfrutar La vida sin pimienta no pica ¡Se agradece el carajo! Si se te van esos años En fantasía siempre se entera Si se te van